Gretel, acá lo que los billeteros están reclamando o exigiendo principalmente es que no se dé paso a la lotería electrónica, que en este momento es una de las situaciones que amenaza o que se está posiblemente programando por parte de las autoridades o directivas de la Lotería Nacional. Al indicar que hemos podido observar la llegada de autobuses con personas que vienen desde provincias centrales, Chiriquí, vienen también de la costa atlántica en Colón, billeteros están llegando a este punto y esta manifestación se va a desarrollar desde acá, de la plaza de la Lotería, el edificio principal de la Lotería hasta el punto de la Presidencia de la República, donde ellos van a hacer sus reclamaciones. A destacar también que se espera más participación por parte de personas de los billeteros y que principalmente están exigiendo a la Junta Directiva de la Lotería Nacional que no se dé paso a la lotería electrónica. Está con nosotros uno de los dirigentes. Bueno, los billeteros nos sentimos sumamente preocupados como la lotería está llevando a tambor batiente, engañando, embaucando a muchos billeteros. Y todos sabemos que esto no se trata más de un negociado, más de... No sabemos. Por eso vamos a marchar hacia la presidencia, porque aquí en la lotería no nos dan respuesta y solamente son comunicados y mentiras y mentiras. Hoy se nos informaba también que muchas de las oficinas de la Lotería Nacional en diversos puntos amanecieron con el sistema en mal estado, el sistema para que ellos hicieran las devoluciones, reclamos y también los cobros. Esta información también se la vamos a estar verificando más adelante con autoridades de la Lotería Nacional. Es lo que se genera desde los edificios, desde la institución de la Lotería Nacional en este momento. Con ustedes, compañeros, Emilio Batista para TVN Noticias. Información.